El Intendente Municipal Matías Rapalini se reunió en su despacho con Daniel Núñez, Director Regional de Desarrollo Social, Federico Martínez, Director General de Fiscalización de Registros de Cooperativas Provinciales y Ariel Bordaisco, Prosecretario de Desarrollo Institucional de la Cámara de Diputados. Durante la reunión se trataron temas tales como la evaluación de la situación social y la manera de articular con el municipio los diferentes programas provinciales que hay. Bueno, buenos días. Nosotros vinimos a visitar hoy al Intendente Rapalini. Yo soy Daniel Núñez, soy Director Regional del Ministerio de Desarrollo Social y vinimos a hacer una evaluación de cómo está la situación social en Maipú y la región y un poco para articular con el municipio los programas provinciales que hay en la materia. Mi nombre es Federico Martínez, soy Director General de Fiscalización y Registro en Cooperativas de la provincia. Y bueno, como dijo Daniel, también venir a acompañar al Intendente y contarle un poco lo que estamos haciendo con cooperativas en la provincia de Buenos Aires, traerle los programas y ver si podemos trabajar conjuntamente para mejorar esta área en nuestra provincia. Mi nombre es Ariel Bordaisco, soy Prosecretario de la Cámara y estamos acompañando, respaldando la gestión de Maipú, la gestión del Intendente Rapalini, que bueno, ya sabemos que da muestras de gestión y de trabajo, estamos tratando de traerle algunos resortes de la provincia, que es una gestión con mucho esfuerzo y con mucho, muy caminadora y que arduamente y permanentemente visita La Plata y los ministerios para traerle algunas soluciones y acompañarlo en el desarrollo de lo que es una gran gestión. La verdad que agradecerle, tuvimos esta reunión con Ariel, que fue el que coordinó esta reunión, agradecerle a Federico y a Daniel, que estuvieron acá, contándome un poco de todos los programas que están vigentes en la provincia y hacer toda una proyección para organizar, ya sea lo que es la parte de acción social, sumado a todo lo que es armar cooperativas en la localidad de Maipú. Así que realmente fue una charla menos, me pusieron al tanto de muchas cosas y yo los puse al tanto de las problemáticas que tenemos en la localidad de Maipú, que obviamente para ellos, como dijeron, son fáciles de ir solucionando y buscándole respuestas a todo lo que se va planteando. Así que agradecer a Ariel, a Federico y a Daniel por haber estado y por todo lo que pudimos ir hablando. Seguramente Daniel va a estar más seguido que Federico visitándonos porque atiende todo lo que es las necesidades. Agradecerle públicamente por todo lo que envió el otro día, después de que tuvimos ese temporal que realmente aportó en algunas chapas, colchones y también en todo lo que es la parte de alimentos. Así que bueno, agradecértelo. Y bueno, y con Federico realmente ya habíamos tenido una charla previa y bueno, que me venga a bajar toda la información para que yo pueda de ahí coordinar con Jorge Cerecea, que es el subsecretario de producción. Así que muchas gracias por esta visita. Gracias.